La Junta de Galicia La Consellería de Medio Ambiente presenta esta imagen donde sabana y clima atlántico se mezclan. Invitándonos a cerrar el grifo, la campaña presenta además a rinocerontes cruzando desde San Simón o a suricatos al sol en plena Ribeira Sacra. De seguida así la Junta imagina además a una elefanta con su cría cerca de la Torre de Hércules o a una jirafa cruzando la Plaza del Obradoiro. La Junta de Galicia Que hace años era normal que lloviese y ahora pues nos tiramos las manos a la cabeza, ahí no llueve, no llueve. Entonces yo creo que sí, que es un uso responsable y que cumple el objetivo la campaña. Bien, llama la atención sí, pero la verdad es difícil llamar la atención en algo. Pienso que hay que seguir trabajando a lo mejor en pedagogía y en seguir mostrándonos que no todos los recursos son inagotables. Me parece interesante porque hay que hacer conciencia del uso del agua. Qué raro, nos sigue sonando eso de la sequía, Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, pues lo cierto es que hoy ha llovido Gladys, lleva haciéndole aproximadamente unas 24 horas, toda una novedad efectivamente, en este invierno, el pasado otoño que ha sido especialmente seco. Lo anunciamos ayer, el tiempo ha dado un giro de 180 grados y eso qué quiere decir, pues que a partir de ahora y hasta nuevo aviso la meteorología se va a comportar como debería hacerlo en esta época del año aquí en Galicia. Hoy ya lo ha hecho. Para empezar, porque el viento de componentes sur ha soplado con fuerza en muchos puntos de la comunidad, especialmente en las zonas altas y en la costa, donde las rachas ya han superado los 100 kilómetros por hora. Esos vientos húmedos han dejado una jornada muy gris, con el cielo completamente cubierto y también, por supuesto, con lluvias. Ha cruzado la comunidad un frente frío que ha dejado precipitaciones en las cuatro provincias e incluso con acumulados importantes, sobre todo en la Costa de Amorte, donde se registraron más de 35 litros por metro cuadrado. Además, ya lo habrán notado, la sensación térmica ha sido mucho más agradable. Hoy las temperaturas mínimas, salvo en algunas zonas de la provincia de Eurense, han registrado valores positivos y las máximas hoy han sido bastante suaves. Se han superado en algunas zonas los 15 grados. Pero, lo más importante, hoy por fin ha llovido en Galicia. Hacía falta porque, claro, tanto para tierra como para el mar es fundamental y ya llevaba muchos meses también sin esta lluvia. Lo que pasa es que, bueno, no está lloviendo lo suficiente todavía. No, y esto no es lluvia. Esto, para los embalses, esto no es nada. Para la tierra, algo le hace, muy poquito, pero para que se llenen los embalses tiene que llover mucho más. La parte esta del sur, mucha sequía. Lluvia, sí, por lo menos paraba el frío. Y estas son imágenes de esta tarde que hemos grabado en Cabeza de Manzaneda. Tras el paso del frente ha llegado el aire frío y eso ha permitido que a estas horas las precipitaciones estén cayendo en forma de nieve en las cotas más altas de la comunidad. Hoy ha llovido y mañana seguirá haciéndolo. Mañana volverá a ser una jornada bastante inestable en nuestra comunidad. Con la ayuda del satélite podemos ver qué es lo que va a suceder. Por una parte podemos ver el frente que nos ha afectado hoy, nos ha dejado las precipitaciones, que ahora mismo sigue avanzando, abandonando nuestra comunidad. Y durante las próximas horas nos vamos a quedar con lo que viene detrás del frente. Lo que viene detrás del frente es toda esta zona. Es el aire frío. Un aire frío que a estas horas, como hemos visto, está provocando que la lluvia a partir de los mil metros de altura caiga en forma de nieve. Vamos con el mapa del tiempo. Para mañana decimos, la lluvia seguirá siendo protagonista durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde. Caerá en las cuatro provincias gallegas. Será una lluvia tipo chaparrón, chubasco, de carácter intermitente. Eso quiere decir, como saben, que habrá momentos también para ver el cielo despejado. Pero la lluvia mañana, cuando caiga, lo hará con intensidad, acompañada de aparato eléctrico incluso y en forma de granizo. Además, seguirá cayendo en forma de nieve durante toda la jornada de mañana a partir de los mil metros de altura. Tenemos activados avisos de color amarillo en las montañas de Lugo y de Orense por acumulaciones espesores de hasta 5 centímetros durante 24 horas. Ojo mañana también al viento, que va a seguir soplando con fuerza. Lo hará sobre todo en el litoral. Además, es un viento de componente norte. Eso va a permitir que mañana las temperaturas vuelvan a descender, tanto las mínimas como las máximas. Eso sí, las mínimas seguirán registrando, a pesar de todo, valores positivos en las cuatro provincias gallegas. Seguirán sin formarse heladas. Y mañana las máximas, como mucho, subirán hasta los 13-14 grados en algunas zonas. Pero con ese viento de componente norte, soplando con tanta intensidad, pues mañana de nuevo la sensación térmica será de frío. Regresa la lluvia y mucho ojo porque la próxima semana podrían regresar los temporales. Los primeros del 2017, en el horizonte próximo, incluso comienzan a verse ciclogénesis explosivas, borrascas muy profundas. Galicia ha recuperado el fenómeno meteorológico que es símbolo de esta tierra, la lluvia. Y la próxima semana volveremos a ver imágenes como estas, también propias del invierno gallego, porque los temporales acechan. Para empezar, debemos decir que los escenarios a corto plazo están muy abiertos. Estamos viviendo, tal como comentábamos ontem, en este escenario de calentamiento súbito da estratosfera. Y eso fai que os modelos perdan fiabilidade, porque estas no son capaces de saber exactamente estas zonas de aire, maíz frío, que antes estaban los polos, cara a donde van a ir y cara a donde vayan, pues alimentarán más o menos borrascas nesa zona. Así que, temos un escenario aberto, temos muy claro que cambia a tendencia, pero hay que estar muy pendientes a partir de la vinda y la semana, dos pronósticos y, eventualmente, dos avisos, si os houbera. Lo que sí parece bastante claro es que se va a formar un tren de ciclones extratropicales o borrascas. Una configuración que tiene lugar cuando la corriente en chorro o jet stream, tal y como vemos en este mapa, se mueve de forma zonal, sin meandros, del oeste hacia el este. No océano Atlántico se pueden caber un a dúas, ata tres, destas borrascas que van chegando de xeito encadenado. E iso é o que denominamos tren de borrascas, tren canadiense o denominamos tamén as veces, porque esas borrascas nacen nas costas de Canadá. Alguna de las borrascas podría alcanzar incluso la categoría de ciclogénesis explosiva, tal y como indica este modelo que muestra una borrasca cuya presión cae más de 20 milibares en 24 horas y que nos afectaría el próximo miércoles. Eventualmente, dentro de todo este escenario, efectivamente, si alguna de estas zonas muy frías se sitúa en una estratosfera o en una troposfera alta no Atlántico, eso que puede hacer es alimentar borrascas que teñan un desenvolvemento explosivo. Esto que quiere decir que, o haber ese contacto de masas de aire muy frío con masas de aire cálido, a borrasca perde presión no seu centro de un xeito muy rápido, eso provoca un certo vacío e fai que os ventos sopren con moita más intensidad da normal. Así que, bueno, pues es un evento que no Atlántico puede suceder con moita probabilidade durante o mes de febrero, esperemos que no nos afecte, pero bueno, en caso de afectarnos, pues eso teníamos que irlo vendo un poco día a día. Así que ese tren de borrascas llegaría a Galicia cargado de fuertes vientos, lluvias intensas y grandes olas. Normalmente a secuencia suele ser que un primeiro día chega a borrasca, os ventos sopran del suroeste, pasa o sistema frontal, chove de xeito continuado, e o día seguinte, ou nesa misma xornada máis tarde, os ventos cambian a componente norte, entra aire frío, tempo se volve máis cambiante e se producen normalmente, pues tamén, nevadas nas zonas de montaña. E efectivamente la nieve é outro fenómeno a tener en cuenta. La cota será máis ou menos alta dependiendo de onde se sitúen finalmente as borrascas. Porque se aproximan moito, van a tener bastante aire frío no seu centro, así que hai probabilidade de que a cota de neve, pues, se descenda máis. Se a borrasca está máis afastada, pues, evidentemente, ainda que descenda, ese aire frío non irmos notar tanto. El invierno, poco a poco, comienza a tener acento gallego. Bueno, la vez, si la semana que viene vuelven los temporales, pues, podemos decir ya, por fin, que todo ha vuelto a la normalidad. Invierno normal, del que conocemos de toda la vida. Gracias, Xavi, hasta mañana. Hasta mañana. Nuestros siguientes invitados echan la vista atrás y no pueden creer que la preciosa ciudad que ellos retrataron y disfrutaron y vivieron en 2010 se haya convertido en el escenario real de una catástrofe, de una guerra. Les hablamos de la ciudad siria de Alepo. Hoy, el recuerdo de esos dos hombres ha sido materializado en una experiencia, con una exposición fotográfica que, a continuación, les vamos a mostrar. Pedro Cantero, buenas noches. Muy buenas noches. Y ahora lo voy a decir. Ali Lazna, buenas noches. ¿Qué tal lo he dicho? Muy bien. Buenas noches. Hay que decir que el contexto en el que hablamos es de estas fotos maravillosas, de esa participación e experiencia que vivíais en Alepo en 2010, pero que sois profesor y traductor del Centro Penitenciario de Monterroso. Hay que decir, también muy completo. Pedro, vosotros participabais en una experiencia europea en 2010, pero no ibais a Siria. No, no. Estábamos en Turquía. Lo que pasa es que estábamos en la zona ya muy oriental de Turquía, cerquita de la frontera de Siria, y se nos ocurrió la, entre comillas, la idea de por qué no vamos a Siria. Y bueno, la verdad que no era una cosa sencilla, ni mucho menos, porque se requieren visados, pero la ventaja es que yo voy con Ali, claro. Y el idioma, muchas veces las barreras, nos ponemos barreras y quizás la más complicada es el idioma. Tú llegas y ves que tienes dificultades, pero yo no sé qué hace este hombre que habla, y en el momento que él habla ya esas barreras se empiezan a romper. Y de ahí conseguimos pasar a Siria, sí. Todo se une de forma tan sencilla. Dime lo primero que pensaste, Pedro, de Alepo. Yo, hombre, he estudiado arte, entonces Alepo la conocía desde fuera, ¿no? Alepo para mí era un sueño, yo es que era un conocer, la que compite por ser la ciudad históricamente de la humanidad, habitada permanentemente, que se remonta ya a dos mil años antes de Cristo, claro, eso era un sueño, y entonces poder cumplirlo fue una satisfacción hasta que a los pocos meses esa satisfacción se tornó en... Porque pasó muy poco tiempo. Ali, yo no sé si era tu primera vez en Alepo, ¿os te viste sorprendido por ese impacto de esa ciudad majestuosa? No sé si estáis de acuerdo. Sí, efectivamente fue la primera vez, aprovechando este viaje del puerto europeo, pasamos Pedro y yo, es la primera vez que entraba en contacto con un país de Oriente Medio, aunque por mi origen, padre marroquí y madre gallega, pues hablo árabe, pero la primera vez que estaba en contacto con población de Oriente Medio fue para mí bastante sorprendente, lo majestuoso que es la ciudad, y también ese cariño, esa hospitalidad de la gente de Alepo. O sea, nos acogieron con los brazos abiertos, me acuerdo una de las primeras réplicas que oímos ahí, de una persona que nos preguntó, ¿dónde soy? ¿de España? ¡Ah, hay muy buena gente! Claro, es que muchas veces tenemos muchos prejuicios sobre cómo son, ahora hablaremos de cómo es ahora, por desgracia Alepo, de este tipo de ciudades, cuéntanos algo de cómo era la Alepo de 2010, ¿qué fue lo que más te sorprendió, Ali? Pues, por mi caso, por la similitud con Marruecos, pues cuando entramos en la ciudad vieja, las callejuelas, los puestos, los oficios, es de gente que trabaja hierro, que trabaja la madera, barrios divididos por distintos oficios, personas que van, que vienen, también lo que llamó la atención, los niños que van a la escuela, o sea, ves una ciudad viva, que la gente vive, entonces me sorprendió. Me llamó un poco la atención también a nivel económico, se entendía, teniendo en cuenta el contexto, que la Siria, previa a la guerra, era un país que seguía estando en estado de guerra con su vecino Israel y que dedicaba, creo recordar, más de dos o tres partes de su presupuesto al ejército, con lo cual se notaba en la vida económica de la gente. Pero sí que había vida, había acogida, gente que estaba feliz, contenta, con sonrisas en la cara. Pedro, para un amante de la fotografía, yo no sé si esta ciudad te resultó inspiradora, o ibas con el objetivo de hacer estas fotografías que estamos viendo, o fue la propia ciudad que te despertó ese instinto, porque no fueron muchas horas. No, no, los que nos gusta la fotografía social es, como bien has dicho, es la ciudad la que el momento, la situación es la que te marca la foto, porque no existe tirar fotos al azar, es vivir esos momentos, y además hay que vivir la ciudad. Y luego cuando la vas viviendo es cuando vas ya a través del objetivo, haciendo esos pequeños retratos que son testimonios mudos, pero que muchas veces dicen tanto y se reflejan muchas de las cosas que acaba de decir Alí. Me gustaría que nos contaseis los dos algo de estas fotografías que estamos viendo, que conocéis perfectamente, porque a través de vuestra mirada vamos a conocer mucho de lo que vivisteis allí. Pues sí, pues por ejemplo aquí se puede ver un poco lo que comentaba, un poco el nivel económico de los oficios. La vida en la calle, la vida en la calle, es que hay vida en la calle. Nosotros nos hemos dado cuenta cuando en estos proyectos europeos que hemos trabajado, porque a raíz comentábamos, que somos mucho más mediterráneos que noruegos o finlandeses, cuando hemos estado en esos países nórdicos, nosotros notamos que estás un poquito fuera de lugar. Sí, fíjate, nos sentimos mucho más cercanos a esta vida, a esta vida en la calle, dentro de esa algo de pobreza que se puede captar en estos mercados, que no es, porque claro, como que va en Talí, pero aún así la vida en la calle es algo nuestro, algo muy nuestro, algo muy mediterráneo. A mí lo que me transmite es que era el Alepo del color, sobre todo de la vida y del bullicio, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Ah, si lo visteis vosotros también, supongo, Alí. Sí, es que es lo primero que te marca cuando vas a estos países, he tenido la suerte de ir con Alí a Marruecos, varias veces, a su tierra natal paterna, y es, yo siempre digo que son tres cosas, la luz, el color y los aromas. Y nunca sabes con cuál quedarte de ellos, es todo, es visitas a Estambul y son esos aromas, cuando estás en el bazar de las especies, en la zona cercana, realmente es un mundo encantador y es una pena que la imagen muchas veces venga distorsionada por nosotros mismamente, que la distorsionamos, y sobre todo por cuatro, porque son cuatro, porque la mayor parte de la gente que te encuentras en estos países es una maravilla. Cuántos prejuicios. Sí, verdad, es verdad, y luego nos damos cuenta que somos tan iguales y nos queremos hacer tan diferentes. Sin duda. Alí, ¿qué pensaste cuando te enteraste, nos enteramos a nivel global, de que había estallado ese conflicto, de lo que estaba viviendo Alepo en concreto? Sí, pues realmente en mi caso, también en el caso de Pedro, que lo hablamos en varias ocasiones, fueron sorprendidos porque estuvimos menos de cinco meses antes de que estallara la guerra civil y no había ninguna señal que podía darte a pensar que podía pasar algo así. Fue tan repentino, después con el tiempo, pues analizas un poco lo que ha pasado y más o menos vas atando cabos y entiendes un poco lo que está pasando. Claro, se entiende, pues aparte de la complejidad, de la composición de la sociedad siria, el impacto de la guerra de Irak previa y todos los movimientos radicales que han aparecido, después ya metidos las grandes potencias con sus intereses, las potencias regionales, aquí pues hago referencia a Turquía, Arabia Saudita, Irán, pues todos están peleando y al final quien paga el plato, pues es el pueblo sirio. Esa gente que vemos hoy en día, que cruza el Mediterráneo, que cruza el Mar Egeo, que sufren y que llegan. O sea, son gente que realmente no tiene ni voz ni palabra en todo lo que está pasando. Yo entiendo que tras esta experiencia en la que vivisteis juntos y que ha quedado retratada en estas imágenes tan bonitas, cuesta más ver ahora las imágenes de cómo es Alepo, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho. Si es que las veis. Yo he visto algunas, cada vez veo pocas. He de reconocer que yo he llorado viendo... El día que se, por ejemplo, puede parecer un poco irónico, ¿no? Que la primera vez fuera por el minarete de la mezquita, ¿no? De la época, sale en alguna fotografía. Pero no es por el hecho del minarete, sino es porque era un símbolo. Es un símbolo de lo que había sido esa ciudad y de la cultura que resumaba cada piedra. Y luego ya cuando ver las imágenes de las personas muriendo, de los niños, de los refugiados... Es muy duro, es muy duro. Sobre todo cuando te han acogido en todos estos países con tanta dignidad, con tanta hospitalidad. Y ver ahora cómo se devuelve un poco por nuestra parte esto, creo que es indigno. Pedro, ¿os costó sacar estas fotos del cajón? Porque hablamos de que estamos en 2017, estas fotos se hicieron en 2010, el conflicto os pasó por encima. ¿Os lo pensasteis muy mucho? Sí, fíjate que han pasado muchos años y nosotros ya hemos expuesto unas cuantas fotografías, tanto de Turquía, de Marruecos, de los propios proyectos. Y yo estas siempre las tenía aparcadas porque es lo que dices, porque cuesta. Cuesta verlo y cuesta compararlo. Se te hace muy duro, se te hace muy duro ver estas imágenes y ver personas que no sabes si seguirán vivas o en qué condiciones estarán. Nos gustaría que nos contaseis también qué son estos proyectos europeos que hacéis. Vosotros sois, como decía, educadores en el Centro Penitenciario de Monterroso. Porque son muy interesantes las actividades que lleváis a cabo. Son muy conocidos por ellas, hay que decir. Sí, tal como comentaba Pedro al inicio de la entrevista, pues claro, nos metimos en proyectos europeos, que hoy en día conocidos por Erasmus, anteriormente por Grunvig, que en este caso, en el caso nuestro, pues tocan el ámbito de la educación de adultos. Estando en el Centro Penitenciario, pues bueno, son adultos los que atendemos. Entonces nos metimos un principio por iniciativa de Pedro, que es el líder nuestro, de nuestro grupo de trabajo. Pues, ¿por qué no probamos? Nos metimos, nos salió un primer proyecto de rebote y lo llevamos a cabo. Y salió muy bien. También que fue elegido uno de los mejores a nivel europeo. Y que tuvo que ir Pedro y nuestro compañero Víctor a Budapest a presentarlo como uno de los mejores a nivel europeo. Escogido por la propia Comisión Europea. Entonces después vino otro y otro y otro y, como dices, empezamos en el 2010 hasta el 2015. Y fueron varios proyectos que todos están relacionados con la educación. Y creo que en este ámbito, pues Pedro puede explicarnos más qué es... Claro, es que hablamos, y a algunos les sorprenderá, de integración, educación, Monterroso. Pero claro, es necesario en vuestro ámbito. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en casa. Yo creo que es más que... Justamente nuestro ámbito es donde es más necesario. Porque claro, no dejan de ser centros que, por su propia idiosincrasia, tienen una gran parte cerrado en su propio nombre como centro penitenciario. Y justamente lo que queremos es abrirlo. Queremos que abrirlo porque hay multitud de profesionales que estamos trabajando aquí todos los días para el fin verdadero de todo esto que traen desde las fotos. El fin verdadero de todo esto es la reinserción de, en el caso ya siempre hablado de alumnos. Porque realmente para nosotros son nuestros alumnos, porque nosotros somos un centro de adultos como un centro cualquiera. Entonces ese es el fin de todo. Entonces claro, muchas veces, el sentirte en ese aislamiento, pues dices, bueno, vamos a intentar que, ya que muchas veces la sociedad no puede entrar tan fácilmente adentro, que sí entra, gracias a estas iniciativas, vamos a irlo sacando nosotros. Y qué mejor manera que compartir experiencias con multitud de países de la Unión Europea y que los propios alumnos también cuando reciben la visita les hacía, hay que reconocer, les hacía muchísima ilusión. O verse en un programa de radio en su momento común, un programa de radio en directo que se hizo hace mucho tiempo, gracias, como decía también, a la valentía que era director de aquella Víctor Fraga, que no todo el mundo se atreve a meter un programa en directo en una prisión. Sí, sí, correcto, ha habido muy pocos. Sí, es un trabajo, es un trabajo de mucha gente, es un trabajo de mucha gente, ahora que estamos aquí Alí y yo, pero detrás de todo esto hay multitud de personas y todas con una vocación y altruismo realmente importante. Lo sabemos. Alí, ¿tú de esto podrás decir algo de lo que significan los estereotipos y la integración? Porque creo que tus padres son cada uno de su parte y tú eres su producto y aquí estás detrás de todo el Monterroso. Pues mira, en mi caso, pues mi padre es marroquí, mi madre gallega, se conocieron en Francia, viví parte de mi niñez en Marruecos, en Nigeria, en África, otro país que le tengo mucho cariño, y como me gusta decir muchas veces, pues me siento ciudadano del mundo. Y muchas veces, pues a lo mejor por la circunstancia de mi vida personal, me dicen, ¿tú crees mitad mitad? No, mitad mitad no, yo sumo, soy uno más uno, soy hispano-marroquí, y con mucho orgullo, con mucho cariño, tanto a la parte que toca a mi padre, la familia y la gente que nos acoge a Marruecos, como a la parte gallega. Entonces, creo que es cuestión de sumar. Yo sé si percibís en vuestro trabajo que, como decíamos antes, las diferencias están más en nuestra mente que cuando todos nos juntamos en un espacio y decimos, bueno, pues al final, cada uno con su cultura y venga todos hacia adelante, ¿no? Sin duda alguna, fíjate, nosotros en el Monterroso es una expresión un poco específica, al ser, no ser la provincial de Lugo, que es la de Monterroso, viene muchísima gente extranjera, hemos tenido que tener hasta el 70-80% de población extranjera. Y ahí, claro, nosotros imagínate, para nosotros trabajar con 40-50 nacionalidades es un lujo. Yo a veces digo que he aprendido yo más que he enseñado. ¿Hay proyectos fotográficos o más de integración de educación en vuestra mente ahora, en el horizonte? Estamos en ello, estamos en, ahora, con esta nueva etapa de los proyectos europeos, que comentaba Alí, han cambiado las modalidades, se nos está haciendo un poco complicado, porque yo, desde mi punto, cada vez en día si nos oyen los organizadores de estos proyectos europeos, que lo han complicado mucho. En vez de hacerlo más sencillo, se está complicando. Pero estamos trabajando ahora, ahí está mano a mano con el profesor de inglés, con Pablo, que es un chaval excelente, y se están poniendo mano a mano a conseguir, a ver si podemos seguir tirando para adelante en estos proyectos, que realmente son muy constructivos y para nosotros un lujo. Pues yo os invito a que de esos proyectos nos traguéis fotos y experiencias de lugares, que ojalá no pase lo mismo que en Alepo. Pedro, Alí, muchísimas gracias, un placer por haberos tenido aquí esta noche y por compartir con vosotros esta visión de Alepo tan diferente. Gracias. Muchas gracias, Eze. Nosotros terminamos ya, nos vemos mañana a las 9 de la noche, con más que contar, como cada día. Gracias por estar ahí. Gracias.